A veces a mis ojos Asoman una lágrima Y llegan los recuerdos Y de pronto hacia mí Mi lámpara encendida Dejaste en las tinieblas Por eso es que mi vida Sin ti no vale nada La quise más que a nadie Le di todo mi amor Poniendo a sus pies Mi alma y corazón Qué triste es amarse Y no volverse a ver Y solo respirar Perfumes del ayer Música Soy hombre que el destino Se empeña en deshacer Porque si estoy sufriendo Es por esa mujer Es por esa mujer La quise más que a nadie Le di todo mi amor Le di todo mi amor Poniendo a sus pies Música Mi alma y corazón Mi alma y corazón Música Qué triste es amarse Música Y no volverse Y no volverse a ver Música Y solo respirar Música Perfumes del ayer Música 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 Música